Este es Siloé Ciri TV para Lundetero, esta es la recocha del barrio Ortiz, aquí en el Pascualito, en Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Aroma de Gol para los Verdes, al marco, ahora quiero. Siloé Ciri TV para Lundetero, este miércoles 27 de... Aroma de Gol para los Verdes, uh, se la quitaron. Siloé Ciri TV para Lundetero, en la cocha del barrio Ortiz, aquí en el Pascualito, en Siloé, Cali, Colombia, hoy miércoles 27 de marzo de 2019, al marco. La recocha del barrio es historia, la recocha del barrio es memoria, es ejemplo. Es Siloé Ciri TV para Lundetero, en la recocha del barrio Ortiz, acá en Siloé, Cali, Colombia. Hay una pequeña desevidencia ahí, se saben lo diciendo, los jugadores, pero bueno, no pasa a mayores. Precisamente esta recocha es para eso, para el instrumento, para la convivencia. ¡Sai! ¡Sai! Muy bien! Gracias.